En este paraje turístico, delegado regional de turismo en la región cuástica. Contamos con la presencia del ingeniero Arnoldo Herber, coordinador de desarrollo turístico comunitario de la Secretaría de Turismo. Bienvenido. Nos honra con su presencia la contadora pública Gabriela Martínez Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles de la región cuástica. También se encuentra aquí, haciendo acto de presencia, la contadora pública Marta Arely Piña Poiré, gerenta general del Hotel Margarita, ubicado en el Anadio. Bienvenida, señora Marta. También nos honra con su presencia el comisariado ejidal, el señor Macario García Guerrero. Bienvenido. Que se ha echado algo a cuestas, señor comisariado, mantener este complejo turístico. Pues enhorabuena. También tenemos al presidente del comité del turismo, al señor Isidoro Moreno Lara. Ellos son los responsables, perdón, se me omití, una persona muy importante. Y voy a nombrar a la señora Gema Arely Huerta Vázquez, secretaria de Turismo en el municipio. El licenciado Alfredo Ortega, que viene en representación de la contadora Patricia Vélez Alemán, secretaria de Turismo en el Estado. En esta ocasión me siento muy agradecido por el apoyo brindado para este proyecto de turismo en una obra tripartita donde el gobierno federal aportó la cantidad de un millón cien mil pesos, el gobierno estatal un millón cien mil pesos y el gobierno municipal un millón cien mil pesos. Que le darán mayor beneficio a este ejido de Minas Viejas. Y no me resta el público, Gabriela Martínez. Muy bien.